Fue la presidenta la que decidió rápidamente, cuando le llegó el tema, resolverlo. Esto fue un trabajo articulado. Los municipios con la nación. Los equipos más las condiciones políticas con el gobierno nacional. Jamás en la historia hubo un nivel de obras como los que se están haciendo. Julio golpeó todas las puertas, yo lo sé positivamente, y sé que la presidenta dio la orden de seguir con esta obra, por eso doy fe que la obra se va a hacer. Y que nos va a favorecer a los dos municipios. Es una sección muy importante para el centro de Varela, para toda la gente que vive en Villa Clara, en el barrio San Juan, en el barrio Perón. Y me parece que es una obra muy grande y estamos muy agradecidos que esta gestión lo esté realizando. Yo soy de Bosque Norte y muy orgulloso por la obra que se está haciendo y las obras que van a venir más. Y la verdad que me pone muy contento de que cada vez Florencio Varela se extiende un poco más con las obras. Porque antes veníamos de Calle de Tierra y todo eso y hoy tenemos un acceso muy importante, lo que es entre Bosque y Berazategui, donde hoy podemos salir Bosque Norte, Villa Clara, todo eso tenemos un acceso muy importante como para salir a Berazategui. De poder incluir en un próximo convenio, que se va a empezar a trabajar a partir de la semana que viene, en la Dirección Nacional de Vialidad, algunas obras complementarias, fundamentalmente hidráulicas, que van a beneficiar a los dos distritos, tanto de Berazategui como el de Florencio Varela. Es decir, el Ministerio de Planificación Federal, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, va a estar siempre en la gestión, monitoreando la terminación y el buen logro y el buen fin de estos proyectos, que lamentablemente en otro momento tuvieron un tiempo de parálisis, pero vamos a tratar de darle la continuidad necesaria. Y después vi el polideportivo y digo, pero una pucha, cuántas cosas, cuántas transformaciones, qué mano grande nos han dado a los intendentes del Gobierno Nacional, como nunca. La semana que viene firmamos ya la prosecución de la Ruta 53. Se está terminando la segunda etapa y firmando la tercera. Esa es una cosa, estas son las cosas que a uno ratifica. También me duelen las que faltan, porque faltan cosas en los barrios, pero me alimenta, me hace apasionar, me hace poner más fuerza el saber que tenemos apoyos del Gobierno Nacional y que tenemos la capacidad de hacer cosas. No hay duda, se han hecho.